Gracias por su presencia en este lugar, para la Secretaría de Secretaría de Planeación, Secretaría de Mujer, Género y Diversidad Sexual, y principalmente para la Dirección de Diversidad Sexual, hoy es un día muy importante, y es un día muy importante porque el señor alcalde nos acompaña para dar posesión a los consejeros y consejeras que fueron electos el pasado 19 de mayo. Este consejo consultivo LGBT, desde su creación a través del Acuerdo 371 del año 2009, ha sido fundamental en la implementación de la política pública para garantizar los derechos de las personas LGBT. Y ha sido fundamental porque ha marcado un hito histórico en lo que es la implementación de políticas públicas en Bogotá. Su participación decidida, su conformación en la cual están presentes todos los sectores LGBT y también ese trabajo algo de asesoría y de existencia en la administración, han hecho que hoy tengamos los grandes resultados que para otras personas son pocos, pero también para muchas personas del movimiento han sido pasos de avanzar que hoy, puedo decir, va sumando a lo que es la garantía y la restitución de los derechos de las personas LGBT. Como sabemos que es un espacio en el cual la administración distrital quiere escuchar y quiere interlocutar con el movimiento social, entonces yo solamente me voy a detener para saludar a los consejeros y consejeros y por supuesto para decirles que desde la administración distrital, desde la autoridad humana, seguimos comprometidos y comprometidas en hacer que los derechos de las personas LGBT en Bogotá puedan ser una realidad. Entonces quisiera saludar a los ángeles que los dancenos. A Anelías Gómez, Andrés Mielo, a Diana Navarro, a Mauricio Manuel Mesa, a Silvia Alejandra Pecanos, Alejandro Miches, Char el Carlos Callejas, Gustavo Guerrero, y cada una y cada una de las personas que se encuentra aquí. Por supuesto también a los y las representantes de la administración distrital y por supuesto a la señora alcalde mayor Gustavo Pérez yo quisiera contarles que el señor alcalde ha hecho un par de su agenda ha querido estar presente porque cree que es un día fundamental y es fundamental porque les decía estamos también constituyendo esta nueva era del consejo consultivo con estos y estas representantes que por supuesto han venido también trabajando pero que hoy se posicionan formalmente el alcalde también nos ha manifestado una intención de poder escuchar las propuestas que tiene el consejo consultivo pero también nos ha manifestado que por motivos de agenda tiene un poco restringido el tiempo entonces yo quisiera solicitarles que podamos modificar la agenda el orden del día de hoy para poder contar y aprovechar al máximo la distancia del señor alcalde con nosotros y con nosotras en ese sentido nuevamente les doy un saludo fraternal desde la Secretaría de Secretaría de la Nación quiero decirles que el monstruo secretario Gerardo que ya está también con nosotros pero hace poco se posicionó y hoy también se le cruzaban las agendas pero quiero que tengan la certeza y la seguridad que estará acompañando este proceso y en las próximas sesiones estará aquí con nosotros fue creado primero por decreto distrital el decreto 608 del 2007 un regalo de de inocentes que nos dejó Garzón en su época fue elevado a la categoría de acuerdo en el comienzo de Samuel Moreno por una incidencia que hizo la dirección de diversidad sexual en ese entonces en cabeza de Elisar Arsí Reyes este consejo consultivo está está integrado ya por las personas de la sociedad civil que representan identidades sexuales e identidades de género hay que hacer claridad en esto identidades sexuales y las identidades de género no son orientaciones sexuales son identidades sexuales gay, lesbianas y bisexual son identidades sexuales y por los derechos a la educación la salud la vida la seguridad la vida de seguridad el trabajo y la participación en la cultura por un hierro también de digitación aparece en el acuerdo que son cuatro representantes pero son cinco derechos entonces se elige un representante por cada uno de estos derechos que algunos se han articulado con otros de la de la administración las secretarias o secretarios o sus delegados planeación distrital integración social gobierno salud educación cultura recreación y deporte y como propiciador de todo lo que tiene que ver con la organización la participación en la ciudad el instituto distrital de la participación y la acción comunal y del PAC nuestras funciones son analizar los problemas para el reconocimiento del establecimiento proponer recomendaciones estudiar sentencias que se han producido hacer recomendaciones para el cumplimiento del tratado conocer y analizar las propuestas y sugerencias de las personas del sector LGBT para presentarlas para presentarlas ante las instituciones distritales en este sentido nosotras y nosotros las personas desde el espacio autónomo debemos estar en contacto directo y tener un trabajo de campo con las comunidades y con los derechos que representamos tenemos la obligación también de mantener una comunicación permanente con las instancias públicas y privadas presentar las propuestas que promuevan la transversalización del enfoque de derechos de las personas de los sectores LGBT y no solamente el enfoque de derechos un concepto nuevo que he aprendido he ido profundizando a través de todas las charlas y las conversaciones que he tenido y las que he estado presente por parte de Camila de la interseccionalidad por eso yo me defino a mi misma como migra marica y puta yo no puedo reconocer únicamente mi identidad de género tengo que reconocer todo lo que me transversaliza para que pueda ser abortado integralmente por una política pública invitar cuando se considere a actores de la sociedad civil hicimos lo propio hoy están personas en representación de la sociedad civil aquí las demás funciones que les correspondan en su carácter de consejo consultivo que es y para que sirve somos un grupo de personas que tenemos estos conocimientos que pueden coadyuvar a la administración orientarla para llevar a cabo algunas acciones en ese sentido en ese sentido el consejo consultivo valga el pleonasmo tiene que ser consultado de forma permanente para la creación de planes acciones y todo tipo y todo tipo de programas o proyectos que se que se pretendan a través de la política pública para mejorar la calidad de vida de las personas de los sectores eléctricos en el distrito de Bogotá tenemos que propiciar la participación de la población nosotras y nosotros tenemos que estar en contacto directo con nuestra población y aquí hago un paréntesis para darle las gracias a mis compañeras habitantes de la calle Jenny, Alexandra Angelica y Daniela que me están acompañando a Valery a Lina a Ana Sofía a Joana y a Roqueta que son parte de la población pero no están en situación de habitabilidad en calle y a un hombre trans que me acompaña en estos momentos Patricio tenemos que propiciar una rendición de cuentas claras claras en relación a la implementación de la política pública por parte de la administración no se pueden seguir usando las cuatro sesiones ordinarias que tenemos y aquí llamo la atención solamente son cuatro sesiones porque se nos dificulta a la administración a agendar para que las cabezas que son quienes pueden tomar decisiones coyunturales y cuando lo necesitamos estar presentes en esas cuatro sesiones no podemos seguir convirtiendo los consejos consultivos en espacios de rendición de cuentas para que la administración nos cuente todo lo que está haciendo porque pues estamos perdiendo un tiempo valioso de acuerdo con las agendas que tienen las secretarias y los secretarios debemos seguir debemos seguir todo proceso de implementación de la política pública no podemos abstraernos de eso tenemos que estar pendientes de eso y la responsabilidad del 99% es del espacio autónomo porque porque nosotras tenemos que ser garantes de los derechos de las personas y de los derechos de las personas que representamos propiciar la participación de los órganos de control y garantes de derechos cuando sea necesario en solamente una sesión en los ocho años de existencia que tiene este consejo consultivo he visto la presencia de la personería nunca se me invita debemos también propiciar la participación de otros actores que son importantes aquí la Secretaría de Desarrollo Económico el Instituto para la Economía Solidaria o Social ya lo hacen el nombre el INVES tenemos que propiciar algunas cosas los alcances de nosotros son tantos como la administración quiera viabilizar porque la administración la administración hace parte del Estado y el Estado tiene el deber primordial de garantizar los derechos aquí nos inventamos la garantía de derechos a partir de unas políticas públicas entonces nosotras y nosotros desde este consejo consultivo sobre todo el espacio autónomo la responsabilidad es propiciar que esa garantía de derechos sea eficaz efectiva y veraz no podemos seguir con unos ofismas presentando propuestas como se presentaron en el 2010 que no hayan sido viabilizadas o que nos conformemos con metas de cobertura que dan cuenta del cumplimiento de un gasto presupuestal y no están afectando en realidad la calidad de vida de las personas de los sectores LGBT 20 gracias buenas tardes a todas y todos buenas tardes por cargas los directivos que nos acompañan y presentarles todas las secretarías que van a estar inmersas en este plan de desarrollo normal que ha tenido bastante consideración con la comunidad de LGBT y un consideración que es así que necesitamos ser garantes de derechos ahora varios puntos primero ¿cuántas personas bisexuales nos acompañan? ¿cuántas personas trans nos acompañan? paradójicamente gracias a todos paradójicamente como nos podemos dar cuenta los bisexuales somos los menos visibles y los bisexuales somos los menos visibles por varias confrontaciones sociales y políticas porque la bisexualidad no tenemos que comprenderla como de verdad como una identidad y no como el espacio para destinar a nuestros padres de nuestra familia sin que no hay un grupo en una sociedad global que somos gays que somos lesbianos que somos trans entonces ¿cuál es la solución más fácil? mamá soy un bisque y su padre mamá ¿qué usan a las mujeres? mamá ¿qué es una esperanza? papá ¿qué es una esperanza? aunque en este momento salvo con un chico pero esto se da a partir de políticas de educación y el artículo 7 o lo de la política pública en el PP lo que dice la región tengamos una corresponsabilidad de comunicación e información para que las personas tengan campo cultural y puedan acertar la saturación efectivamente entonces para ello es un tema de los compañeros y compañeras del consejo consultivo consultivo perdón más que hacer críticos que debemos ser con toda la medida de la administración tengamos propuestas y tengamos propuestas guiables digamos propuestas que no se creen una política pública avanzada en papel para que el reconocimiento de los americanos internacionales no digan que la red no se creen que la pongamos en breve porque pues tenemos un reino y el gusto de mostrar resultados en año y medio en cuatro años no podemos continuar con candidaturas que no se han candidato necesitamos que las personas participen y las personas participan cuando están informadas porque cuando se informan tienen algo que les pertenece que es es un sistema de información que les permite investigar que les permite comprobar que les permite corroborar pero además de eso que les permite participar que les permite empoderarse de los temas y que no tienen los mismos círculos de siempre cuando la ciudadanía se empodera se da la capacidad de exigir sus derechos por lo que son porque somos iguales impuestos entonces debemos ser iguales en derechos puntualmente ¿qué necesitamos? empezamos a utilizar la población sexual como el resto de libertades sexuales y de género y para ello hay puntos fundamentales que necesitamos de la pieza o la humana o la humana y es protocolos de salud para todas y todos en un nuevo modelo que es bien este modelo de salud humana necesitamos que de específico vamos a hacer ese trato un trato digno para todas y todos en nuestros centros de atención no son públicos porque es que no todos estamos en los hospitales públicos no nos queda cerca o en los centros de la atención necesitamos que las IPs las IPs también tienen ese presupuesto por eso vamos a trabajar por el consejero de salud que es que bien necesitamos también toda la cuestión de corresponsabilidad que nos vamos a ver en el artículo 6 de la política pública y este compromiso de todas las instituciones que están aquí sientadas y aquellas que no vinieron para que no exista ese acoso laboral no nos basta porque contratan a personas de la comunidad necesitamos que no exista acoso que no exista persecución que exista una verdad complementación entre la entidad y la comunidad mostrando cuáles son los resultados que pueden contar no solo para nosotros mismos para la institución sino para todo un lado frente a ellos nos articularemos por el plan de desarrollo de la humanidad como les mencioné tienen bastantes capítulos y tienen bastantes metas que son que van a unir frente a la comunidad salud seguridad humana que es un poco diferencial porque no todos se tendremos a caer igual y no todos se tendrán lo mismo contra los de seguridad o hay un libro de la mano por mi novio o hay un metruto que hoy con ciertamente los medios de la comunidad y para él necesitamos una política con nosotros de seguridad humana con el foco diferencial de la seguridad que esté basada en la institución y la seguridad que esté basada en la identidad sino en la persona y empecemos a buscar esa humanidad que tanto es un gran desarrollo y es pensar en la persona con ello si a vos nos gustaría presentar la propuesta de la propuesta de la propuesta de la propuesta que vamos a hacer la propuesta de la propuesta de la propuesta diferencial la propuesta de una carrera que no solo tiene que ser segmentada que no sirve seguir explicando nosotros mismos que es definitivamente cuando nos vamos muchas gracias a todas y todos la primera y después la otra a todas y todos buenas tardes para todas todas y todos yo creo que la bendición que tenemos más los hombres gays pero la lesbiana los bisexuales los extraños los intersexuales es que nos escuchan no nos sentimos escuchados y cuando no ya escuchan hay discriminación eso es desensual uno no simplemente es humano tratando de enderezar lo que creemos que a veces no está enderezado sino también es humano escuchando a las personas lo primero y solicitamos que para los próximos consejos consultivos estén todos y cada uno en las cabezas de los sectores porque de nada nos escucha hacer el catarse aquí entre los referentes porque eso lo hacemos en nuestros espacios extraordinarios vamos a escucharnos con los referentes aquí necesitamos que los secretarios también escuchen a la salud a la educación a la cultura lo primero lo segundo los temas de los sitios de encuentros nuestros yo sí quería que estaba que esto llegue al secretario de planeación para que en esas nuevas revisión del POD para los que no saben yo soy el vicepresidente del Consejo Territorial de la educación también de Bogotá estamos vísperos de regresar el POD pero nosotros tenemos un gran problema con nuestros encuentros con nuestros sitios de encuentros más que todos los sitios de encuentros de GEM y es que no lo cierro porque no se sabe qué es no se sabe si es un bar no se sabe si es un video no se sabe entonces tuvimos muchos problemas con sitios en Chantillero e inclusive en su tiempo Chantillero que era una garantía gay no cerraba los sitios no cerraba y eso es una cosa que de denuncia que hicimos mucho nosotros y queremos que un nuevo plan de carne esos sitios queden ya de por fin organizados porque no podemos nosotros seguir haciendo que esos sitios cambie en casa cada tres meses cada cinco meses porque no hay una norma que lo arreglan para nosotros lo que es sumamente importante son los únicos sitios digamos en cierta forma en Bogotá en donde nosotros ya que Bogotá haya un poco más de respeto nosotros la mayoría de los sitios donde nosotros más podemos ser personas digamos en cierta forma de ser yo sí solicito que ese tema de reglamentación de los sitios y lo otro es que no es simplemente Chapinero la zona que hay en Bogotá nosotros creemos tras el diálogo que es un insensual en los tramos tenemos derecho a toda la ciudad a toda la ciudad no tenemos que estar en Chapinero sentidos en Chapinero seguros tenemos que estar seguros en toda la ciudad una tercera cosita que yo sí quiero también ya por último dejando frente al tema de nosotros los hombres gay y como coordinador de la mesa de trabajo muy loca y es el tema de nuestra movilización de la marcha en la ciudadanía en plena de las lesbianas gay y sexuales tranventes ustedes saben que acabamos de terminarla esta semana pero nosotros la sociedad civil no paramos ya empezamos a planear la marcha de 2013 pero a veces vemos que la administración también a través no va al mismo ritmo nuestro y nos dan los requerimientos para el tema de la movilización sabemos que la movilización es un derecho constitucional y es donde nos encontramos toda la necesidad y nosotros queremos que nuestra marcha nosotros no quisimos a las personas que participaron dejar de ver los desordenes no no eran desordes sino no los requerimientos que no sabían porque los marchantes no tienen por qué tener la culpa que no saben los requerimientos a tiempo pero si vemos que es un desgaste para la sociedad civil en donde estamos organizando a la gente pero además también tenemos que estar corregiendo a la administración para que de dos los requerimientos yo sí quiero que dejar en ese tercer punto específico yo sé que muchos aquí hacen por la cabeza que no que no que no que no pero que no están en la organización yo los invito a que estén en la organización de la marcha para que se den cuenta todo lo que hay detrás de esa organización de marcha muchas gracias buenas tardes a todas a todos y a todas es una palabra mía ser parte de este conjuntivo buenas tardes a la señora alcalde a todos servidores y servidas públicas visibilizarlos no es precisamente lo único precisamente te da a decir que en muchas organizaciones en muchas muchos eventos LGBT la participación sea por los mismos líderes de los liderados y aún en cuanto a mujeres les viena siento que nos falta mucho fortalecer las localidades de la periferia las localidades donde no hay lideresas donde no se han identificado estas donde no se han identificado las problemáticas donde se ha territorializado la política pública creo que en la territorialización el presupuesto para las localidades para el sector LGBT es muy importante tenerlo por esto considero que de las propuestas un programa de formación para la participación en ciencia política de las mujeres para la promoción de los liderados que deben transformar contextos locales es muy importante también considero que hay un desconocimiento de la sexualidad entre mujeres donde la salud sexual y reproductiva de las mujeres ha sido olvidada en muchos de los comunidades de salud creo que se debe hacer una investigación focalizada en mujeres que tienen sexo con mujeres un programa para la salud sexual y la productividad diferenciada para mujeres sexuales y de las mujeres en cuanto precisamente a las transformaciones culturales que debe haber en la población en general considero importante que haya mayores programas de impacto que sucedió ahorita precisamente en la marcha con compañeros del consejo del comité operativo de jefe de la humanidad donde nos contaban que uno de ellos fue agredido por un hombre que se consideraba de indígena y dos mujeres trans fue agredido y le sacaron la luna blanca le golpearon a la mamá por algo porque no se dejó tocar una cosa así donde hubo estado por los efectos del alcohol y al dar la queja a la policía a los compañeros no fue atendido pues que se consideraba y decía la matrimonial de más rango que no igual que por ser el día de la marcha LGBT no tenían previvido retener a cualquier persona LGBT yo creo que si la policía no lo tiene claro no hay otras formaciones culturales donde no tienen la diferencia entre lo que es un delito lo que es una agresión y lo que es ser LGBT porque es que es muy diferente que nos detenga por ser lesbianas gays bisexuales otras generalistas a que nos detenga por infligir una norma por beber en el espacio público y creo que es muy importante en cuanto a eso que como decía los jóvenes se tengan muy en cuenta y se apoyen a la organización de la marcha debemos hacer transformaciones culturales en las instituciones de Bogotá y muchas gracias en Bogotá se puede ser pero ¿qué clase de trans puede ser en Bogotá? esa es la pregunta de Dios seguimos por favor estas problemáticas no solamente han sido identificadas por mí sino a partir del trabajo de campo que hemos hecho en las 20 localidades de Bogotá con la red distrital de mujeres trans los aportes de las mujeres trans directamente 10 de las que están aquí nos cuentan problemáticas por lo que acaba de suceder a una mujer si se le permite entrar un vaso con agua pero a una mujer trans no se le permite entrar un vaso con agua esas son violencias sutiles las problemáticas que hemos identificado son parte del desconocimiento constructual y práctico de lo que es ser trans no la administración parece que no supiera que tenemos casi 15 años de estar tratando de enseñarles y no quieren aprender entonces tenemos que la propuesta es incluir la inclusión del tema trans en los procesos de fortalecimiento institucional y la creación de espacios de debate y de conocimiento al interior de las instituciones que se sienten a hablar con nosotras nosotras no nos debemos falta de procesos de escucha asertiva de las necesidades y soluciones propuestas por las mismas personas trans hay propuestas que salen propuestas que pueden ser válidas para muchas personas como la propuesta de la contratación de 50 mujeres trans para un proyecto de visión bogotá pero entonces se desconoce la realidad de regularización documentaria la realidad de acceso a la educación y todas estas cosas y la propuesta no responde en forma asertiva a nosotros entonces siéntense a hablar con nosotras escúchenos realmente hagan una revisión de todo el acumulado histórico que tienen instituciones trabajen articuladamente eso que llamaba Taras en su época todos ponen o que se llamó en el periodo pasado vestido social integral la falta de articulación de los procesos de las personas trans masculinas y las personas trans femeninas desconocen desconocen totalmente las realidades de los hombres trans nosotras somos mayoría nosotras somos más visibles pero nuestros compañeros hombres trans están siendo totalmente desconocidos oferta institucional estereotipadas y resistencias institucionales a abordar el tema desde una perspectiva de derechos se cree que con cualquier cosa que nos ofrezcan ya estamos bien y eso no es cierto no acceso a la justicia y a la justiciabilidad no conocemos las rutas no conocemos las rutas cuando estuvo también en la en la en la referencia de la de la secretaria de gobierno se creó una una ruta de acceso a la justicia no la conocemos todavía la institución no la la esta institución que no la la en realidad proponemos socializar las rutas de acceso a las distintas instituciones encargadas para impartir justicia a los entes de control no solamente la fiscalía son también la personería son las oficinas disciplinarias de todas las organizaciones y esas rutas que debemos y tenemos que conocer para hacer valer nuestro derecho y el acceso a la justicia y a la justiciabilidad la falta de incidencia entre los públicos hacia los privados parece que la constitución únicamente se hubiese escrito para las instituciones gubernamentales y no para los privados también proponemos acompañamiento a las iniciativas trans para fortalecer sus procesos de incidencia procesos de desplazamiento y desplazamiento intermunicipal y urban somos víctimas de desplazamiento urban y sobre todo las mujeres trans que hemos ejercido prostitución aquí no hay una organización de la norma se desconoce totalmente el decreto 40.02 de 2004 que habla de un proceso de relocalización de hasta 8 años y con los decretos reglamentarios de las subvesetas únicamente nos dan la patada en el trasero y lárguense de aquí porque aquí no pueden estar y alcaldes y alcaldesas cierran establecimientos y las más perjudicadas somos nosotras porque somos minorías dentro de las minorías falta de atención especializada y sin enfoque diferencial a personas transgeneristas ¿cómo es posible que yo todavía llegue a una institución del estado en el distrito y no se respete mi identidad de ejemplo? representaciones sociales que sustentan prácticas discriminatorias por ejemplo estigmatización de las personas trans como un grupo criminal o delincuencial a través de lo cual se legitima la violencia en su contra cuando llegamos a poner denunciados nos preguntan si somos denunciantes nos preguntan dónde está el que la está denunciando campañas que propicen el reconocimiento de las personas trans como autoras y autores valios en la construcción de la ciudad nosotras también tenemos que aportar a la construcción de esta ciudad continuidad a los programas y acciones que veníamos realizando en el sector gobierno para el encoderamiento de las personas trans como sujetas de derechos y sujetas políticas iniciamos unas campañas iniciamos unos procesos con la Secretaría de Gobierno a través del PAC un proceso de fortalecimiento interno a líderes fidelizas y no se ha dado continuidad abuso por parte de la policía ahorita no pecan por acción sino pecan por omisión lo acaban de decir omiten el decreto ausencia de la variable de los instrumentos de reprevención que den cuenta de las cifras de crimes de hoy en los últimos situaciones violatorias de los derechos constitucionales de las personas trans pocas redes y apoyos sociales institucionales queremos que se sigan realmente los procesos por acoso policial y que lleguemos al final de este proceso disciplinario porque nunca conocemos ni siquiera la persona que es afectada y el problema parte de que la quejosa o el quejoso solamente hace parte inicial del proceso y a lo largo del desarrollo del proceso desaparece totalmente y ni siquiera se le comunica la decisión modificar los instrumentos de recolección de información para tener cifras oficiales de todo tipo de violencias hacia las personas trans eso le sirve para la modificación de presupuestos y de programas a la administración porque no creen las cifras que nosotras tenemos las organizaciones sociales transversalizar el tema transfemenino en los programas encaminados a mejorar la calidad de vida de las mujeres del distrito capital nosotras a pesar de que nos han etiquetado como trans somos mujeres de sexo masculino gracias estas situaciones que hemos identificado y estas propuestas son producto de todo un proceso de análisis de observación directa que hemos desarrollado en las organizaciones sociales personas en los sectores sociales de BGVD pero también en apoyo con servidores y servidores públicos que hacíamos parte de las anteriores administraciones y especialmente desde el comité de reacción inmediata frente a vulneraciones de derechos de las personas en los sectores sociales LGBT en la ciudad de Bogotá entonces la idea es que podamos identificar un poco cuáles son esas problemáticas o esas situaciones a mejorar para que de una u otra manera podamos identificar cuáles pueden ser los focos o un plan que permita de una u otra manera mejorar o garantizar el derecho a la vida y seguridad de las personas de los sectores sociales LGBT en la ciudad de Bogotá un elemento importante es que a mayor visibilidad de mi identidad de género y de mi orientación sexual no hay tronormativa mayor son los riesgos que yo tengo de vulneración de mis derechos en la línea base de la política pública LGBT de Bogotá establece que el 99,68% de las mujeres trans entrevistadas para la línea base que corresponde aproximadamente a 320 personas transgénericas entrevistadas dicen que ha sido víctima de la vulneración de sus derechos otro elemento importante dentro de las problemáticas se pueden identificar altos niveles de impunidad frente a los casos de vulneración de derechos de las personas en los sectores sociales LGBT estudios cualitativos y estudios han demostrado que de una u otra manera existen grupos a imagen de la ley que tienen como objeto militar a las personas de los sectores sociales LGBT dentro de las denuncias que de una u otra manera se han recepcionado las personas víctimas de esta violencia han identificado principalmente ellas han considerado grupos paramilitares que de una u otra manera promueven prácticas discriminatorias pero también una violación latente de derechos contra las personas en los sectores sociales LGBT igualmente organizaciones criminales y especialmente relacionadas con todo el tema de delincuencia común igualmente organizaciones que promueven prácticas discriminatorias como grupos neonazis que de una u otra manera tienen como objeto de vulneración directamente a las personas en los sectores LGBT y la red de microtráfico otro elemento importante es que no se encuentra incorporado en los sistemas de información del distrito la perspectiva de identidad de género y de violación sexual por ende es imposible de una u otra manera identificar ese estado de exigibilidad de derechos de las personas en los sectores LGBT en la ciudad de Bogotá otro elemento o otra problemática es que se ha identificado una prevalencia de abuso policial especialmente hacia mujeres transgeneristas en ejercicio de la constitución otro elemento interesante es que las principales víctimas de vulneración de derechos en el distrito capital son las mujeres transgeneristas las mujeres lesbianas y los hombres gay feminizados aquí es importante llamar la atención y es que implica la construcción de lo femenino o de la construcción de una identidad femenina en una sociedad atracal machista en donde obviamente independientemente de mi orientación sexual y de mi identidad de género del construirme como lo femenino termina aumentando los niveles de riesgo de la vulneración de mis derechos otro elemento importante es que las personas en los sectores sociales LGBT desde el marco del derecho a mi inseguridad son víctimas de múltiples discriminaciones también se ha identificado que las principales localidades en donde más se vulneran derechos son las localidades de los mártires Santa Fe Mártires Kennedy y Antonio Nariño es interesante mirar acá y Chapirero es interesante mirar acá algo y es que son los lugares donde se encuentran mayores lugares de encuentro de homosocialización de transsocialización y de disocialización yo sí creo que es importante que en esos planes de seguridad locales también puedan de una u otra manera incorporar la perspectiva de identidad de género y de orientación sexual para dar solución a estas problemáticas identificadas ahora vamos a plantear algunas de las propuestas que hemos construido la primera por favor la anterior y son las siguientes uno que es importante implementar un programa de atención integral de atención integral e intersectorial a víctimas de la violencia por identidad de género y orientación sexual en donde puedan participar los diferentes sectores de la administración distrital dos poner en funcionamiento casas refugios como medidas de protección para las personas de los sectores sociales de LGBT tres institucionalizar un programa el programa de justicia de género y diversidad sexual en el distrito capital liderado directamente por la Secretaría Distrital de Gobierno en donde busca brindar representación acompañamiento político a víctimas de la violencia a causa de su identidad de género y orientación sexual cuatro formalizar el comité interinstitucional de reacción inmediata es importante que dentro de las experiencias más importantes que tuvimos en la administración pasada fue el proceso de liderar un espacio en donde se recesionaran se canalizaran se atendieran los casos de manera inmediata y eficaz de vulneración de los derechos de las personas LGBT alcalde dejamos un proyecto de decreto para institucionalizar este comité institucional de reacción inmediata y que lastimosamente hasta el día de hoy no se ha podido reanudar las actividades de este comité otra propuesta es elaborar un sistema de información que puede evidenciar el estado de exigibilidad de derechos de las personas en sectores sociales LGBTI ya sea que se pueda articular a los observatorios existentes o con los observatorios por los que cuenta la administración distrital fortalecer la figura del oficial de enlace pero igualmente institucionalizar oficiales de enlace a las diferentes estaciones de policía siguiente por favor otra propuesta es diseñar y difundir un manual de autoprotección con enfoque diferencial para los hombres gays para las mujeres lesbianas para las personas bisexuales para las personas transgeneristas en el distrito capital implementar todo un programa de prevención de las violencias que obviamente tiene que ir acompañado por procesos de sensibilización procesos de formación campañas de comunicación obviamente que todos estos procesos tienen múltiples entradas y la idea es que se puede elaborar un programa de manera integral de la prevención de la violencia igualmente desarrollar un plan de incidencia con instituciones del orden nacional directamente con fiscalía medicina legal que de una u otra manera puedan definir rutas de trabajo que permitan reconocer promocionar pero especialmente garantizar los derechos de las personas de los sectores LGBT otro elemento importante es fomentar la participación de las personas de los sectores LGBT ya sea desde el instituto distrital de la participación de la acción comunal o desde la secretaría distrital del gobierno junto igualmente con la policía metropolitana de Bogotá para que participen personas de los sectores LGBT en los planes de vigilancia local por último promover la participación de las personas de los sectores LGBT en los comités distritales y locales de derechos humanos y lo último tiene que ver directamente es que una de las problemáticas que afectan directamente a los hombres gays tiene que ver que son víctimas de retes con colaminas entonces especialmente en la localidad de Chapinero entonces es importante definir unas rutas de trabajo ya sea con la SIGIL con la policía metropolitana unidades investigativas que de una u otra que de una u otra manera puedan desmantelar este tipo de retes muchísimas gracias a todos buenas tardes buenas tardes a todos buenas tardes a todos buenas tardes a todos buenas tardes a todos creo que un poco el tema de la participación que no han podido llevar a sus compañeros a las muchachas problemáticas han sido señaladas en este espacio y como señor el tema de la SIGIL y el tema de la SIGIL sobre el asunto en el ambiente cultural en este sentido lo que había desarrollado la política pública y las otras administraciones anteriores han sido proyectos enfocados concretamente en la creación de productos como tal pero no nos hemos preguntado todavía por los procesos entonces existen proyectos locales que apoyan la política pública y se ponen en contacto con el desarrollo institucional proyectos de tres meses que pretenden comprar una mesa local y si bien en realidad no existen personas elegidas organizadas y voceros de la cooperación representando en materia de participación creo que es bastante necesario que en este tipo de procesos no concentrados tanto en el producto como tal entre un acta que visibilice que en la localidad tal existe una mesa que existe representación sino que en el caso no tienen sus tres meses que organizan la gente informar a la gente porque gran parte del problema o de todas las problemáticas que nosotros ocupan y nos han ocupado con nosotros en las zonas son precisamente por problemas de desinformación entonces en ese sentido pero que la tercera participación en todos los proyectos es afirmar que los problemas que desde la imposición representar por los derechos que van a centrarse en la reformación de procesos asimismo asimismo debemos garantizar la aplicación la correcta aplicación de los programas de participación y la apertura de programas de cultura básicamente programas artísticos y programas que permitan la transformación de las imaginaciones de la policía LGTBI si no es muy importante los espacios de los socializaciones 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 también es muy importante dar a conocer que igual que con los ciudadanos que habita a moda las personas de LGTBI tenemos otros procesos donde decimos de ahí los espacios artísticos por ejemplo por lo menos la experiencia que he tenido de trabajo en la realidad de la situación que es LGTBI son espacios de su interés para nuestra población y puede expresarse puede estar en los espacios donde decirnos adocados o que vamos a empezar los espacios que son aquellos ahora espacios donde podemos ser los espacios y no tenemos que venir a ser por parte de ahí porque finalmente tenemos que presentar los espacios entonces es muy importante la apertura de este tipo de espacios de la universidad y de la institucional y de la universidad también de ver con el mundo asimismo como mencionaron anteriormente el plan de desarrollo de la universidad es muy abierto a que las personas que han interesado en esa nivel de la población pero eso puede ver como sociedad civil y como organizaciones velar por el cumplimiento y la aplicación de todos estos eventos y programas y nuevas ideas como los de plan de desarrollo y de no son licitación también es muy necesario y la aplicación de la política pública de la región y en materia de participación cultural no solo vivir es más porque la aplicación se llevó a acercarse a la población y informar en muchísimos procesos que muchos y muchas de los otros conocemos que se llevarán a nivel local pues son muy grandes pero a veces se trata que no tienen todo el mundo que me enseñan pero que existen estos proyectos estos procesos y finalmente pues la aplicación no se trata de producir más bien el proceso muchas gracias Andrés Blanca Santiago amigos no en duda está el derecho a la salud es uno de los temas más importantes y que está en la agenda de cualquier gobierno además en la capital de la república señor alcalde debe ser usted el garante y el que afronte la actual crisis del sistema de salud que ya desbordó cualquier problemática en la ciudad las barreras de aseguramiento que sufren las personas que se evidencen día a día en cualquier entidad hospitalaria deben prestar y merecen especial atención de la administración será un compromiso de trabajo como consejero constitutivo LGBT por el derecho a la salud más comunalmente junto con los funcionales y funcionales de la Secretaría de Salud propender por el acceso y la permanencia de personas LGBT al sistema de salud en los hospitales de la república de los hospitales del distrito puesto que actualmente no se encuentran referentes en todas las repúblicas de hospitales y las personas señor alcalde y les llama la atención a la administración que actualmente prestan este servicio fueron despedidos en algunos casos y en otros casos fueron bajados los salarios incluso algunos compañeros o compañeras del hospital de San Pinedo nos dicen y se fijan que bajaron notablemente los salarios incluso hay algunos que apenas están ganando el salario mínimo sabiendo que el esfuerzo es muy grande por la cobertura que tienen que cubrir en algunas de las localidades de Bogotá hay que retomar como mencionaban algunos antecesores en la palabra el tema de salud sexual reproductiva mi compañera mencionaba el tema muy importante y es que muchas de las mujeres lesbianas nos acercan digamos con lo que tienen que ver con campañas en contra de la proliferación del VIH hablaba casualmente esta semana con un ginecólogo y me decía que pasa que las mujeres lesbianas no se acercan a hacerse la citología no se acercan a hacerse una mamografía no se acercan y digamos que está pasando porque los están visibilizando y eso es claro que en eso si podemos decirlo es evidente que se tienen que acercar al sistema pero que el sistema también se tiene que acercar a ellos para ver qué es lo que está pasando por ese grito de las mujeres que tienen sexo con sus mujeres el día de la marcha casualmente cuando la mesa terminó esa labor esa constante labor del primero de octubre nos acercamos a llorar cada día a las horas de la noche al club para hablar con las psicólogas con los paramédicos con las personas de la defensa civil porque se nos presentaron desafortunadamente muchos casos de personas alcoholizadas y de personas drogadas pero qué pasó cuando llegaron estas personas a la carga sacar todo ese rechazo que tenían guardado por el Estado por las familias y creo que es muy importante hacer acompañamiento aquí no me han mentido psicólogos y psicólogas del Centro Comunitario LGBT en campañas de salud mental para las personas LGBT porque ya en algunas ocasiones se está exportando de temas psicológicos y muchas veces ya se tiene que pasar a tratamiento psiquial hay que ponerle especialmente atención para prevenir todo el caso de suicidios de personas LGBT que por falta de atención y salud mental se nos están matando día a día y por último lo conversaba y lo decía el compañero Gustavo el tema del acompañamiento jurídico frente al tema del acceso a procesos y a medicamentos especialmente de las personas transgeneristas hay que liderar desde la capital del país unas campañas muy fuertes para mandar un mensaje claro a coloquial el mundo con la despatronización de la desforia de México creo que con eso cierro mi intervención y una frase que le quiero pues decir señor alcalde es que el movimiento quiere arrebatar las funciones propias de lo que es la administración pero no queremos que la administración le arrebate al movimiento que por años ha conseguido y ha luchado no hay que ver en el índole con los años gracias estudios realizados por diferentes organizaciones y denunciar de casos de violencia han alertado acerca de cómo estudiantes desde antes gays y sexuales y transgeneristas reciben consecuencia acoso o supineamiento y violencia por parte de sus padres de docentes y personal administrativo de las escuelas con consecuencia de derecho deben enfrentarse situaciones que van desde la depresión y el bajo rendimiento escolar hasta el suicidio sin que la escuela cuente con mecanismos eficientes para enfrentar y tramitar los conflictos derivados de la intolerancia frente a las alimentaciones sexuales y identidades de género diversas no fue malo que el domingo pasado el tema de la marcha número 16 por la ciudadanía de GVT y de Bogotá fuera sobre o sería sobre el tema de no más matoneo o urina escolar no más discriminación en la escuela pues siendo esta uno de los primeros lugares de socialización de las personas es además un espacio de dominación represión y violencia que desconoce la diversidad humana la garantía misma de ella sobre todo en temas de diversidad sexual esto resulta ser un ejercicio negativo y cotidiano que desconoce a las personas respecto al ejercicio plénico de sus derechos y de su sexualidad en el cual se reproducen posiciones de los otros y les valora la autodeterminación sobre los cuerpos y la identidad desafortunadamente los estigmas prejuicios miembros y discriminación en torno a la sexualidad y la diversidad sexual son ideas que desde muy jóvenes las personas aprenden dentro de sus contextos familiares y sociales y obviamente dentro de la escuela también se aprende toda una cultura de instrucción y discriminación que se constituye como un referente para actuar en otros espacios como una escuela logrando así la apatía rechazo o intolerancia a situaciones de diversidad que se presentan en las vidas de cada uno en esa medida como representante por el derecho a la educación dentro del Museo Constitutivo LGVT me propongo hacer el seguimiento y análisis a los principales problemas en torno a la educación de las personas LGVT de la ciudad pero más allá de proponer hacer el seguimiento mi propuesta es lograr un observatorio de discriminación en la escuela que conozca situaciones de violencia matoneo o inescolar por orientaciones sexuales y identidades de género diversas que denuncie estos hechos ante las instancias distritales y presente recomendaciones y observaciones sobre el trato de las mismas en los diferentes niveles distritales así mismo como la revisión de los planos de estudio los PES de los colegios frente al tratamiento de la diversidad sexual es importante que no sigamos permitiendo que una sola persona renuncie al derecho fundamental a educarse ya está claro que la cobertura de la educación es amplia pero necesitamos hacer énfasis en que las personas puedan mantenerse dentro de la escuela sin ningún tipo de acoso ni hostigamiento por su identidad o orientación sexual necesitamos que se acaben estos niveles de homofobia y transfobia dentro de la escuela y hago un llamado especial a mis compañeros y compañeras del consejo constructivo para que este tema de la educación así como nosotros podamos no solo dejarlos en el debate sino generar propuestas apoyos y acompañamientos de nosotros mismos para que promovamos de verdad un ejercicio de la ciudadanía y un cumplimiento de la política pública distrital muchas gracias y quiero iniciar recordando la división de la organización internacional del trabajo en relación a lo que implicaba este tema y se define el trabajo del conjunto de actividades remuneradas o no que producen bienes y servicios o que satisfacen las necesidades o proveen en medio de su texto y el trabajo decente se debe entender y apropiar como aquello que identifica y permite el desarrollo de capacidades que se realiza desde el ejercicio de los derechos y principios laborales fundamentales y se da en condiciones de no discriminación no segregación no exclusión y que permite el ingreso justo y proporcional al esfuerzo que se realiza dándose en condiciones de protección social y permitiendo el diálogo social y el éxito que está presente en todo el tiempo la equidad de género entre el derecho al trabajo si bien decía que el derecho a la salud era uno de los derechos más vulnerados el derecho al trabajo de las personas filetianas y bisexuales y narcisista también se encuentra en un grado de desprotección de vulnerabilidad y de no garantía frente al mismo en todas las instancias de la UD y el distrito entre las realidades y necesidades que hemos identificado los entornos al derecho del trabajo encontramos discriminación en el trabajo hacia las personas de la UD por las construcciones de identidad de género y identidad de orientación sexual que hacen desigualdad salarial y el cliente de beneficios laborales violencias acoso intimidación matoneo desde lo público y lo privado y lo privado en los entornos laborales fundamentadas en el género la identidad de género y la orientación sexual y algo paradójico dentro del derecho al trabajo de las personas LGBT que también hay matoneo institucional en relación a creencias u otras ideologías políticas que a veces no responden a la que tiene que ver por la actual administración barreras de acceso al trabajo o al empleo por mitos prejuicios estigmas de carácter biográfico político o económico doble carga laboral mujeres lesbianas bisexuales y trans porque producto del sistema sexogénero nosotros no tienen que asumir actividades laborales profesionales sino que tienen que llegar a su hogar y continuar desarrollando otras actividades que desgatan o implican también una vulneración frente a su salud y otros aspectos confinación de personas lesbianas bisexuales y trans a determinadas actividades por influencia del sistema sexogénero como es el caso de las personas trans que son confinadas al estilismo a la peluquería a los shows en los bares y al ejercicio de la prostitución y que tienen que ejercer estas actividades económicas de maneras indignas inseguras y que se mueven en contextos que tienen que ver con contextos que reponen a delincuencia a tráfico de drogas y otras cosas como propuesta concreta frente a estos problemas tenemos que y no lo hay en el distrito una caracterización del estado del ejercicio de garantía del derecho al trabajo de la población LGBT para la ciudad bota que se realice un ejercicio de cartografía social de mapeo de identificación de unidades de trabajo informal informales de los sectores LGBT para sobre la base de lo que se identifique se puedan tomar decisiones concretas y decisiones que sean certeras frente a lo que pueda ofrecer la Secretaría de Estudar de Desarrollo Económico la Secretaría de Salud entre otras instituciones que tendrían que ver con la realización del derecho al trabajo de la ciudad fortalecimiento de la ciudadanía LGBT en derechos laborales a partir de los propios saberes populares de las personas de los sectores LGBT y del acompañamiento de la institucionalidad debe formarse a las personas LGBT en derechos laborales porque a veces ni siquiera sabemos que tenemos derechos en el trabajo y entonces terminamos siendo vulnerados terminamos siendo excluidos discriminados o desentramos de ese trabajo porque se dan prácticas subiles o prácticas explícitas que nos discriminan por violenta diseño validación y implementación de una estrategia de todos los laborales inclusivos y no discriminatorios hacia las personas de los sectores LGBT que no solo tenga que ver con lo público y ahí vuelve y repito a veces las iniciativas en relación al derecho al trabajo han estado únicas y exclusivamente supeditadas a sensibilizar o a capacitar a talento humano en las diferentes instancias de lo público para que no discriminen y han sido muy mediáticas en el tiempo y no responden realmente a realidades y necesidades de la población sino que se puede llegar también a unidades de trabajo regulares o formales de la empresa privada la siguiente por favor otra realidad necesidad es la explotación sexual y comercial de niños y niñas de los sectores LGBT impactando considerablemente en las personas trans las personas LGBT el desconocimiento de la población LGBT y sobre derechos laborales la falta de líneas técnicas desde la administración relacionada con trabajo empleo derechos laborales de igualdad de la población LGBT creo que la institucionalidad tiene que rebasar la oferta que nos hace en cuanto al derecho al trabajo y lo que tiene que ver con iniciativas productivas y todo el tema que tiene que ver también con visibilización porque a veces hacen o estigmatizan más a los sectores LGBT en el caso de una crítica que tenemos como personas trans también frente al ejercicio de la OT en la pasarela de Bogotá trans porque realmente es una visibilización eventual pero no hay una a largo plazo estrategia para que las chicas que ahí se visibilicen puedan entrar al mundo del modelaje del diseño y que la empresa privada haga un trato entonces no estamos haciendo nada y para visibilizarnos tenemos otros espacios la parte de la línea técnica de la violencia también se da desde diferentes u otros aspectos la parte de la formación para el empleo de la persona trans la persona trans producto de la distracción escolar y de su trabajo tiene una relación estrecha con educación tiene una relación estrecha con salud tiene una relación estrecha con disertividad o sea si bien estratégicamente el consejo dividió los derechos no se pueden dividir hay que mirar la interrelación que se establece en la garantía de derechos entre un derecho y otro el conocimiento sobre negocios sobre microempresa social productividad autosostenibilidad manejo oficial financiero contable sobre la economía de la obra como parte de la población el decrete eso es un aspecto que también se debe trabajar y proponemos hacer bien acompañamiento técnico permanente para el trabajo digno decente para y desde las personas del decrete de Bogotá desde y para la institucionalidad a través de procesos de sensibilización formación de servidores conceptación de acciones de planes de negocio fomento de capital semilla entre otras cuestiones proponemos que se crea un pacto de voluntad de formación activada para la generación de oportunidades laborales para las personas de los sectores de la URT una campaña de comunicaciones sobre derechos laborales y la inclusión en los sistemas de información de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Secretaría de Salud de variables que permitan desde el género de la orientación sexual tomar decisiones relacionadas con el derecho al trabajo y la salud ocupacional entre otros aspectos y por último la representatividad de las personas LGBT en pasos relacionados con el trabajo es importante que se empiece a territorializar de manera real la política en las localidades que las personas LGBT tengan participación en las mesas locales de productividad que se cree que se pongan un funcionamiento un grupo funcional transsectorial distrital por el trabajo de indecencia de las personas LGBT que se estructuralicen estrategias en torno al derecho al trabajo y la no discriminación y no estimatización de las personas LGBT la formación para el empleo no todas las personas LGBT están formadas para el empleo y en eso llevamos el culto las personas trans y el fomento de la autosostenibilidad de la microempresa y apoyos a iniciativas productivas con plantas semillas y planes de negocio muchas gracias antes del juramento quiero hacer unos enfoques en algunos temas parciales el consejo tiene que realizar una serie de sesiones con la administración que van completando las ideas que tenemos ¿qué quieren ustedes? uno es el tema mínimo a los que se los con los que tienen varios que vienen tienen una problemática no de todos pero sí ¿qué quiero mencionar? muchos consejos constructivos se están convirtiendo en un ámbito diferencial el intermediario se encuentra una población específica y el estado distrital pierde contacto con la población específica y se convierte en el apéndice del estado y eso no lo significa porque es un remero de su participación es una identidad tan autorreferenciado se han convertido en unos incluso diversos es una especie de libertad ya no ha sido por partidos políticos tradicionales políticos políticos sino por una nueva capa segundo social que tiene un complique para nosotros y es lo que yo quiero advertir y es que impide la verdadera participación la nula y la participación popular desplazaría este tipo de nuevas intervenciones que cada vez son más autorepidenciales y por eso nosotros hemos hecho un esfuerzo que es uno de los ejes temáticos programáticos de esta administración en incentivar la participación popular de una manera muchísimo más amplia que entre y no es que hayamos tenido éxito pero ese es nuestro propósito por eso hemos convocado a la población de diversidad en el territorio de diversidad en temas o sus propias singularidades a cariños a cariños ciudadanos que tienen dos características fundamentales son amplios y abiertos y tienen poder de decisión no simplemente poder para ser escuchados no simplemente poder de consulta no simplemente poder retórico sino poder de decisión en temas fundamentales de la vida ciudadana como el presupuesto o el ordenamiento territorial ya lo veremos el ordenamiento del lugar etcétera otorgarle a organizaciones a organismos abiertos flexibles populares poder de decisión es hablar de poder y ese es el eje llamémoslo así filosófico problemático de nuestro criterio de participación no es simplemente participar es decidir y no entendemos una democracia de otra manera lo demás son más o menos generos democracia la democracia es el poder de la vida el poder real en los años recientes en la época de Nostrada mostraron dos digamos se mostró otra manera que se llamaban la audiencia cuando negociaba el gobierno con la farra entonces como lo hablaba la ciudadanía a oír ese es un nombre que viene de España de España la audiencia la audiencia la audiencia es que se centraban los importantes en la mesa hablaban los importantes no hablaban se escuchaban y entonces ellos hablaban ellos hablaban y ellos decidían la audiencia es una forma arcaica hubo servir en el pluralismo quizás una forma de democratización pero hoy en el siglo XXI es una forma arcaica en verdadera forma por lo menos porque la democracia es algo acabado pero por lo menos la forma más avanzada de la democracia es y por eso nosotros queremos avanzar en la tesis de los cabinos también recogimos el nombre del cabino que se contra ponía la audiencia por aquellas épocas contra las audiencias los cabinos para alguien diga todo el poder de los cabinos pero es para expresar nuestra manera de entender los dos por tanto los consejos consultivos diversos que hay queremos que se trasladen no digo que se acaben sino que se adapten a ser espacios e instrumentos de convocatoria de la población específica el cabino para decir realmente en el inicio de esta tesis para discutir el plan de desarrollo Bogotá Humana no encontramos cabinos en divertir incluso un consejo con sus seguidores no nunca habíamos un consejo con sus estudiantes cuatro cargos no pero no 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 llegaron los consejeros después si se hizo algo pero esto que aquí aquí se ha planteado de territorialización etc en mi opinión por lo menos debieron ser 20 cabinos si lo miramos uno por localidad y aún en mi opinión tenemos que llegar a que por lo menos sea por zona 117 que son las zonas de participación en las que vemos realmente que son las mismas ofrecentas y ahora las queremos volver zonas reales de participación y de decisión popular hemos citado los cabidos para definir las vías el manejamiento de las vías a través de este instrumento la gente es decir no simplemente participe y se escuche entonces aquí habría que adaptar a esta nueva concepción de la administración sobre la democracia de las tareas propias porque lo que queremos es decenas de miles centenares de miles de personas poblaciones en todas sus singularidades participantes primer aspecto esto hablaremos más en días sucesivos segundo aspecto el indicador cuando tuve a finales siendo ya alcalde electo en una reunión que se hizo aquí en el alcantía de evaluación no recuerdo bien era la subdirección estaba una señora que era la subdirectora creo que era su cargo creo dirigía la reunión sobre la política pública del EGT y fuimos ver cuando quise hablar oír pues el balance incluso una discusión alrededor de 400 millones de pesos que tiene una campaña de comunicación que no sabía o no por eso puede ser o da que o da que puede ser pero la discusión me parece muy interesante porque las personas que asistieron finalmente hicieron una crítica también para eso fundamental casi todos los engranajes de la política pública eran sin poder como esa campaña casi que lo que más se presentó como el eje fundamental era una campaña de sensibilización de funcionarios públicos no recuerdo cuál fue el 10.000 20.000 18.000 18.000 y como se acercaba al objetivo del plan entonces de las líneas básicas ahora dicen entonces decían esto fue eficaz eso no es eficaz o digamos técnicamente eso se llama eficacia porque es el acercamiento del resultado real al objetivo propuesto como el antemano pero es que los objetivos propuestos de antemano son chichipatos entonces es fácil alcanzar y ser eficaz es una manera que se estilan estas administraciones públicas para dar una imagen de eficacia en el existente realmente porque el problema está en el objetivo no está en alcanzar ese objetivo es un objetivo absolutamente mínimo por eso una de las reuniones del consejo de gobierno que ahora tengo una y ya me están esperando es que nosotros no queríamos indicadores de eficacia de eficiencia que son conservadoras modas para los que quieren usar frasidologías tecnológicas la línea base es un criterio estadístico o porque lo que te produce es que una administración así cambia en elecciones lo que debes es continuar las medidas así de nada nosotros propusimos que el indicador que más nos interesa es el impacto es decir esta política impacta en la población realmente en la sociedad en la sociedad impacta o no ah que muy ambiciosos que están soñando bueno que en ningún lugar también las cosas si no se nos echan si no se es ambicioso para perder las cosas entonces que hacemos que nos va a quedar de para arriba que es muy difícil para eso está en estado para asumir tareas aquí no vinimos a las fuertes o a no arriesgar porque no es solamente un problema de ingresos es un problema de ingresos y un uso personal que me llegó la contraloría que me llegó la personalidad que me llegó nuestro objetivo es cumplir un programa y el programa es ambicioso porque es un programa de cambio real social nosotros estamos afectando los factores de poder la izquierda que gobernó esta ciudad durante ocho años no afectó los factores de poder se acomodó por eso nunca hubo un intento de revocatoria ni nada aquí sí aquí los grandes capitales ya empezaron a ser la caja de ahorros porque al producir o al querer producir transformaciones hay que afectar los factores como acumulaciones el impacto fundamental cuando en las primeras de cambio con el presupuesto decretado por la administración pasada que hasta ahora estamos armonizando un nuevo plan dijimos política de empleo LFBTI que podemos hacer desde el distrito en el distrito lo primero que dijimos es no tomemos la idea inercial de simplemente crear referentes que sirven para visibilizar los quehacemos lo que entran son no solamente equipos colectivos y no por allí en los márgenes que yo siempre llamo casillitas sino en donde toca hacer una verdadera política de impacto secretaría de educación ahora que se hizo usted que es vital que ustedes un poco lo han mencionado lo han explicado muy bien y no voy a repetir si el sistema educativo desde el colegio desdiscrimina no hay nada que ya lo que siguen son las cadenas de efectos negativos difíciles de defender cuando decidimos el tema de un empleo relativamente masivo no individual no circunstancial dijimos la población mas afectada en donde podemos tener un impacto de la población mas afectada de los afectados pues coincidimos con la tesis que se discrimina mas a la identidad sexual mas visible digamos bueno hay una diferencia de discriminación pero lo mas discriminado es la identidad sexual mas visible y fundamentalmente la pobre económica nuestra la por eso no fuimos a Martins no quiero decir y por eso no fueron 50 por eso los objetivos son 150 que no es mucho pero comparado con lo que se hace antes es importante con la experiencia y por eso nosotros ahora creemos que el problema no es solamente como se accede al empleo público que si hay una directriz clara para ello en manos del departamento administrativo del servicio civil que debe incorporar la variable diversidad para como política del empleo público del distrito sino que además queremos tocar el tema de los contratistas que ya se entran al mundo privado los contratistas del distrito para ganarse una licitación o un contrato etcétera deben tener la marca de la diversidad hay que construir esa marca de la diversidad con criterios que impliquen que no se van que no se erudan porque en eso si somos campeones y obviamente hay que ir más allá nosotros en nuestro programa no somos tan partidarios del tema de mantener las relaciones salariales en el gobierno obviamente están ahí y no podemos descubrirlas por un decreto y dentro de las relaciones salariales indudablemente hay una lucha por librar que es dignificables lo que aquí llaman el trabajo decente en donde Bogotá viene avanzando de acuerdo a las estadísticas del NAD y sin que sea exactamente esa la definición charló la estadística no anda trabada con otros criterios esa estadística muestra que de cada 100 empleos que se producían el año pasado 17 apenas tenían calidad es decir alguna estabilidad alguna dignidad en este semestre de cada 100 empleos que se producen en Colombia 48 tienen calidad ahí hay una transformación importante a la cual hay que ponerle cuidado pero eso no basta nosotros creemos que en realidad la economía bogotana fundamental es lo que denominamos la economía popular y la economía popular no es exactamente una economía de relaciones salariales es una economía de emprendimiento con muchos problemas por ejemplo la falta de asociatividad por ejemplo la ausencia absoluta de créditos y otros de espacio de ayuda estatal el problema lo que busca es incentivar la economía popular llenando sus vacíos que es saber espacio y crédito y aquí entonces se articula el tema también lo habíamos dicho desde el principio nuestra política crediticia que todavía no ha prosperado nuestra política de educación en todo el sentido la palabra incluido el emprendimiento productivo en nuestra política de entrega de espacio la ciudadanía tiene que estar atravesada para que tenga impacto por nuestras marcas de la vida ¿cómo va la mujer ahí? ¿cómo va el mundo afro bogotano ahí? en la política crediticia cuando en un banco se pregunta cuánto crédito vamos a hacer 11 mil viviendas con el gobierno nacional de este año o se empezarán a construir 11 mil viviendas no es mucho vivienda de interés prioritario para los más pobres esa ví cómo está atravesada en su asignación de acuerdo a la marca de industrias ¿cuántas mujeres madres cada vez hay un ¿cuántas poblacionales cuántas víctimas o cómo va a ser el beneficio para la población más pobre LGBT ¿cómo es? lo más discriminado lo más discriminado es la mujer trans por su visibilidad que al tener esa carga de discriminación lleva a que sea no solamente población LGBTI discriminada sino pobreza extrema o toda obviamente un puesto de excepción casi que uno puede afirmar que hay una alta correlación entre mujer trans y pobreza extrema la mujer trans vive en pobreza extrema y pobreza dice Diana Gai no no sé si es el problema del centro pero bueno en cambio podemos encontrar a un Gai de poder de poder muchos han tenido poderes no es lo mismo no quiero quiero hacer una falsa competencia pero son realidades donde apuesta el Estado si quiere eliminar la discriminación obviamente tiene que tener una atención una mirada específica a lo más discriminado de lo discriminado no supera la discriminación de nadie y entonces aquí habría que preguntarnos acabamos de aprobar está conformado es un hecho la Secretaría de la Mujer fruto de una lucha feminina feminista aún no tiene secretarios pero ¿cómo va a ir la mujer trans? pregunta ¿por qué mis colegas de la Mujer ¿cómo va a ir la Mujer trans? porque la Mujer trans hace parte de la mujer entonces si hay una Secretaría aquí hay un poco casillita ustedes las tienen pero si hay una Secretaría de la Mujer y aquí hemos afirmado que la Mujer trans es parte de la Mujer trans entonces hay una Secretaría que tiene que ver con sus problemas con sus asuntos con sus derechos ¿cómo se organiza eso? aquí está nuestro director de Economía Popular ¿cómo se organiza la política de crédito para la Mujer trans? su emprendimiento su capacidad de saber para el emprendimiento obviamente entonces hablemos de los otros grupos simulares entonces ¿cómo será con el hombre trans? ¿cómo será con la mujer lesbiana? ¿con el hombre gano? ¿con la bisexualidad? pero digamos aquí primero que todo porque es lo más visible lo más discriminado si ahí resolvemos resolvemos nudos menos dificultosos aunque igualmente problemas eso eso se llama transversalismo los mismos compañeros del progresismo LGBTI hemos discutido que a mí no me interesa la lucha por las casitas y hay muchísimas no sé si eran suficientes o no pero a mí lo que me interesa es el impacto sobre la población y algo fundamental la población más pobre que discriminada antes que nada eso es lo que me interesa la población más pobre discriminada cuando llegó una ambulancia de la Secretaría de Salud en enero pero después a atender dos mujeres trans agónicas por VIH conocidas realmente fue un espectáculo en el barrio Martínez porque eso no había pasado en la ambulancia pública no había pasado el enfermero cuando entró por las personas que están ahí cuando entró que era una mujer entre otras en la ambulancia de los partentes de la contratación porque ahí está en realidad cuando entró al edificio del barrio Santa Fe lo que encontró fue la pobreza absoluta lo que podríamos llamar la miseria humana no desde el punto de vista mental sino social no sabía qué hacer no sabía si burlarse desde su chico atender su función pública ¿por qué me llamaron desde la alcaldía para atender? ¿cómo es esto? ¿cuál es? porque me llamen para atender a los doctores no hay que crecer pero aquí pues eso es lo que creemos ahí es donde cambia la sociedad ahí es donde cambian las mentalidades ahí es donde se construye una verdadera Bogotá humana Entonces, participación real, poder de decisión, movimiento real con capacidad de decidir, poder popular, diverso, porque ya no podemos hablar del pueblo, de la clase. Entonces, las palabras en singular, propias de la izquierda del siglo XX, ya hoy para nada tenemos que hablar del plural, de la diversidad, de las singularidades. La democracia del siglo XXI es una democracia radical que no puede homogenizar a la población, sino al contrario, tiene que ser una construcción de la misma diversidad. Cada diversidad quiere ser la hegemónica, y la política, finalmente, y la democracia consiste en tramitar esos anhelos de hegemonía, de visiones particulares que quieren convertirse en la universal, pero nunca pueden. Como nunca pueden, siempre la democracia está viva, la libertad está viva, los procesos y la política están vivos, y los cambios. Si alguien pudiera imponerse, y homogenizar a todo el mundo, y uniformarlo como es uno, entonces lo múltiple se volviera, lo uno, se acababa la humanidad. Como nosotros no creemos que se acabe la humanidad, entonces tenemos esta visión de la democracia radicada, yo la llamo multitudinaria, completamente diferente a ciertos esquemas ideológicos que nos han vuelto esclavos, y que hoy tenemos esta visión de la democracia, participación real como poder, impacto, y una verdadera transversalidad son los tres criterios que yo quiero dejar para la discusión de lo que seguirá siendo la democracia, y lo que seguirá siendo la democracia, y lo que seguirá siendo la democracia. Bueno, ahora sí, pueden, curan ustedes, cumplir la dignidad que mediante este acto han decidido aceptar. Si así lo hicieron, que la ciudadanía y la patria se lo premien, si no, que ellas se lo ven.